Muy buenas noches, qué gusto saludarlo en este día de miércoles, ya mitad de semana y por supuesto con toda la información lista del estado y pronóstico del tiempo. Para el día de mañana la temperatura como mínima será el amanecer de 17 grados centígrados y la máxima de 28 con condiciones de cielo medio nublado. De momento no hay pronóstico de lluvia descartado desde hoy para las próximas 12 horas, podemos ver a detalle que amaneceremos desde las 6 de la mañana con esa temperatura de 17 y posteriormente a las 12 del mediodía destacamos condiciones de cielo medio nublado, temperaturas muy agradables para la jornada de mañana jueves, la máxima será de 28 a las 4 de la tarde y por la noche la temperatura retrocederá a los 20 grados centígrados con escasa nubosidad como podemos ver en pantalla. Le comentábamos desde hace días acerca de los cambios importantes ya que tenemos pronóstico de lluvia para el día sábado en la llegada del sistema frontal número 14 de la temporada que ingresa por toda la franja del noroeste, luego que bueno el pronóstico de lluvia es para el día sábado y también el descenso muy marcado para el día domingo. Podemos ver a detalle día viernes mínima de 17, máxima de 27, muy similares entre jueves y viernes condiciones de cielo medio nublado. El día sábado estará apobreciendo ese sistema frontal sobre todo los nublados, rachas de viento y el pronóstico de lluvia en un 40%, mínima de 14, la máxima de 25. La temperatura como mínima será por la noche los 14 grados centígrados y el día domingo amaneceremos tan solo con 10 y la máxima será de 16. Es muy importante que lo tome en cuenta y que salga muy abrigado de casa. Las condiciones de cielo medio nublado para el día domingo y el lunes se despeja el panorama poco a poco. La temperatura se irá recuperando la mínima de 11, máxima de 22 con escasa nubosidad, una mezcla entre sol y nubes, pero el día lunes se despeja el panorama. Así pintan los próximos días y podemos ver en la imagen de satélite los cambios relevantes en pantalla. Por ejemplo, el sistema frontal ingresa toda la franja del noroeste. Está en interacción con un canal de baja presión que se encuentra en la mesa central y sobre todo aquí en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila los próximos días, que es el fin de semana, es cuando tendremos estos nublados. Este sistema frontal el día de hoy, bueno, está provocando temperaturas en las zonas aledañas y también para sobre todo Chihuahua, Baja California, Sonora, toda esta zona donde es cuando la temperatura va en descenso. Y aquí en Nuevo León sería prácticamente para el día sábado. Les recuerdo que estamos a unos días del invierno, que será este próximo martes 21 de diciembre, a las 9 horas con 58 minutos. Hay que prepararnos para la época más fría de todo el año. Les recuerdo que para el día de mañana, acerca del total de luz solar, será de 10 horas con 32 minutos, la salida a las 7 con 19 y la puesta a las 5 con 51. Ya casi me despido con la siguiente fase lunar, que será luna llena próximo domingo 19 de diciembre. Hasta aquí la información meteorológica, qué gusto que nos esté sintonizando en esta noche, que tenga una excelente semana. Yo soy Paola Tanguma y continuamos con más en las noticias. Muy buenas noches.